Mi abuela es muy linda, joven, joven. A veces es bueno y a veces es muy lezongón. Esto es una computadora. Me abro. Sostenido acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ay, está apagada. Y ahí está prendida. X, pasas el cuadrado y le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? ¿Eh? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la mamía a llamar para el teléfono, mamá. Mira, mami, mira, mamá. A ver, te miro, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el gusario. Bueno, es una máquina que podés cliquear y si querés cliquear en alguna cosa. Podés buscar información. Como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. No sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasaste al golero. ¿Entendiste? No entendió.